K.O. Young boy, never knew how to love Married to the money, never knew how to love Harder girl, never knew how to love Always a song, never knew how to love Young K.O., never knew how to love Cogió mi parte de esto y no me dijo ni adiós Me partió el pecho así que yo la partí por dos Ni tú ni yo, never knew how to love Young K.O., never knew how to love I'm making money but never knew how to love Girls around me, never knew how to love Cómo me va a querer si yo decía que no Joven K.O., no sabe cómo querer Hace dinero, no sabe cómo querer Solo hago daño, ya no me quiere ni ver Ya ni lo intento si es que siempre vuelvo a perder Young K.O., never knew how to love Joven rabia, siempre en guerra con todo Ya no me importa baby, ya no pido perdón Te diste cuenta baby, never knew how to love Young K.O., never knew how to love Young Savage, never knew how to love I'm making money but never knew how to love No estoy pa' ti cause I never knew how to love Paso esto, never knew how to love Ando puesto, never knew how to love Y el pecho muerto, never knew how to love Ya ni contesto que es, never knew how to love Malo que yo, never knew how to love Y el pecho que has hecho I never knew how to love Yo te quería, but I never knew how to love Lo siento K.O., pero no sabe tal amor Fuck check, never knew how to love Vuelta otra vez, never knew how to love I got my pain cause I never knew how to love Ayy, I never knew how to love Blonde girl, never knew how to love Ayy, never knew how to love She was fucked out but Never knew how to love Ayy, what, ayy, what, ayy, what, ayy Hold on, ayy, what, ayy, what, ayy, what, ayy K.O.R.A.S. K.O.R. Army H.O.R. Army H.O.A.S. Gracias por ver el video.